Hola, muy buenas noches. ¿Qué le parece el barómetro del CIS de hoy? Resulta que el PSOE no sufre desgaste, el PP baja y solo sube Ciudadanos. ¿Qué opina de la cocina de Tezanos? Bueno, lamentablemente el CIS hace mucho tiempo que ha dejado de ser un instrumento al servicio de la sociedad española y es simplemente un instrumento de manipulación al servicio de Sánchez y de Iglesias. Es decir, Tezanos se ha convertido en el cómplice imprescindible para cocinar una realidad imaginaria en ese camino de una imposición totalitaria de una nueva realidad que es la que quiere imponer el gobierno de España. Desde luego, los datos no se los cree nadie, pero eso no es lo preocupante. Lo preocupante es lo que hay detrás. Es decir, cualquier persona podrá plantear, sobre todo los que saben de estas cosas, que es una chapuza, que es una verdadera manipulación burda de los datos y de la realidad española. Pero si fuese solo eso, podríamos estar tranquilos. El problema es lo que hay detrás. Porque lo que busca este tipo de encuestas y de análisis que hace el señor Tezanos no es conocer la opinión de los españoles, sino redirigirla. Y lo que busca no es conocer la realidad española, sino configurar una nueva distinta. Pretende crear una realidad paralela y virtual, ajena a lo que está pasando en España, para ellos poder acogerse y consolidarse en el gobierno de España. ¿Cree usted que la decisión del gobierno de España de no autorizar el pase de la Comunidad de Madrid a la fase 1 fue tomada por criterios técnicos sanitarios o por cuestiones políticas? Hombre, sin ningún género de duda, por cuestiones políticas. Mire, cuando se tienen que adoptar decisiones de este tipo, que están basadas supuestamente en criterios científicos y técnicos, tiene que haber parámetros objetivos que determinen cuáles son las ratios, los índices y los umbrales que tiene que alcanzar cada comunidad autónoma para poder pasar de fase. Bueno, desgraciadamente, tal y como está regulado y tal y como ha decidido el gobierno, hay muy pocos datos objetivos y mucha conjetura, mucha presunción y mucha valoración subjetiva, que es muy difícil de poder calcular o de prever con un criterio medianamente objetivo. Si uno mira, por ejemplo, el número de camas o el número de UCIs, Madrid cumple perfectamente. Esos son datos objetivos que estaban preestablecidos con anterioridad y sobre esos aspectos no pueden decir nada. Entonces, ¿qué hacen? Pues sacan ad hoc criterios puramente subjetivos con criterios que no están amparados en datos objetivos, ni en cifras, ni en ratios, como es, por ejemplo, cuál es la calidad o el alcance o el nivel de asistencia que puede tener la atención primaria de la Comunidad de Madrid. Y en base a criterios y presunciones puramente subjetivas, deciden que la Comunidad de Madrid no puede pasar de fase. Y es simplemente un ataque. ¿Por qué? Porque el gobierno de España, en vez de estar preocupado en verdad de solucionar la crisis sanitaria y la económica que se está generando en España, especialmente en Madrid, lo que quiere es hacer oposición al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, aunque le cueste la riqueza a la inmensa mayoría de los madrileños. Pero, ¿por qué Pedro Sánchez tiene esa obsesión contra Isabel Díaz Ayuso? Hombre, primero porque Isabel Díaz Ayuso es una presidenta que ha marcado el camino desde el primer momento. Sin duda, se anticipó a lo que había que hacer en España. Fue de las comunidades autónomas y fue la presidenta que, en primer lugar, decidió que había que cerrar los colegios en España, que ha hecho una tarea de adquisición de material sanitario, de EPIs, de mascarillas, etc. Sin duda que es un ejemplo en comparación con el que ha hecho el gobierno de España. Ha sido una persona que ha estado a plena disposición de todos los medios de comunicación. Ha sido absolutamente transparente. Y, además, ha demostrado una enorme sensibilidad yendo a todos los sitios donde había que ir, visitando hospitales, viendo a la gente que lo necesitaba, apoyando a todo el mundo que tenía que hacerlo y siendo y mostrando una enorme sensibilidad. Algo que, desde luego, el presidente Sánchez no ha demostrado. Eso supone un reconocimiento de que Isabel Díaz Ayuso es una rival política a tener en cuenta por parte del socialismo. Si tenemos en cuenta, además, que la Comunidad de Madrid lleva gobernada por el Partido Popular desde hace muchos años, al igual que el ayuntamiento, salvo el triste paréntesis de la señora Carmena, pues es evidente que es un objetivo que tiene la izquierda desde hace muchos años. Es una espinita clavada y, por lo tanto, tienen que poner todo lo que tienen a su alcance para intentar recuperar lo que es Madrid. Lo triste es que piensan en intereses políticos y no en la tragedia y el drama humano, sanitario, económico que están viviendo los madrileños. Y, por lo tanto, lo que tienen que hacer no es pensar en Isabel Díaz Ayuso, en el Partido Popular o en conseguir administraciones, lo que tienen que hacer es pensar cuál es el bienestar de los madrileños, qué es lo mejor para los madrileños. Y lo mejor para los madrileños, después de dos meses de confinamiento, cuando tenemos una sanidad que está preparada para hacer frente a todos los retos, es darnos paso, es abrir la economía porque hay algo que se olvida. Frente a ese discurso, esa dicotomía falsa de sanidad o economía, hay caminos, hay vías, como ha puesto el Partido Popular por delante, con ese plan que ha presentado Pablo Casado, sí que hay un plan B para que se puedan compatibilizar ambas situaciones y que, por lo tanto, nuestra economía, que ya está sufriendo mucho, como la del resto de España, no siga cayendo hasta niveles insospechados. ¿Está aprovechando Pedro Sánchez el estado de alarma para dotarse de poderes absolutos y esquivar el control parlamentario? Hombre, sin duda, por la vía de los hechos. El estado de alarma no permite en ningún caso la restricción y la limitación de derechos fundamentales y, sin embargo, a través de vías indirectas, por un lado, se restringe el control parlamentario, pero, además, se están adoptando medidas que, sin duda, suponen atentar claramente contra las libertades de los ciudadanos. El encargar a las unidades de información de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se encarguen de analizar, investigar y de perseguir a quien realiza críticas al gobierno, a quienes, supuestamente, bajo la excusa de bulos, lo que hacen, en realidad, es emitir opiniones críticas hacia Pedro Sánchez, es un ataque contra la libertad. El plantear, como están haciendo, la identificación y la sanción a personas porque pasean por la calle con una bandera de España, sin duda es una restricción de los derechos y libertades fundamentales. Y, además, lo hacen de manera sectaria, porque lo que no se puede hacer es identificar a unas personas, porque llevan una bandera de España, alarmarse cínicamente porque, supuestamente, incumplen las medidas de distanciamiento social establecidas para evitar la propagación de la pandemia, pero, sin embargo, no decir nada cuando esas manifestaciones o concentraciones de personas afectan o a homenajes a Etarras o a exlíderes políticos de la izquierda. ¿Qué valoración hace usted de las medidas económicas decretadas por el gobierno? ¿Son de utilidad para los empresarios, para las pymes, para los autónomos? En el fondo, no. Es decir, el problema de las medidas económicas del gobierno es que no entienden cómo funciona la economía. Ellos sectorizan, parcializan los diferentes sectores como si fuesen elementos independientes a los cuales se les pueden dar tratamientos distintos de manera aislada. Y la economía es como un ser vivo, homogéneo, en el que todos los engranajes tienen que ver. Y, por lo tanto, si no se tiene una visión global de la economía, no se puede funcionar. Esto no es como el interruptor de la luz que enciendo y apago de manera inmediata. Es decir, doy el interruptor a pago, vuelvo a dar al interruptor y se lo voy a encender la luz. La economía no funciona así. Y lo que tienen que darse cuenta es que, si estamos en la situación en que estamos, es porque ha habido un cierre patronal, ha habido un cierre empresarial decretado de manera obligatoria por el gobierno de España originado por el virus. Pero eso genera una situación en la que no estamos ante una caída de la demanda o del gasto público de manera natural. Lo que estamos es ante una situación de caída de oferta. Y ante eso lo que hay que hacer es, en primer lugar, facilitar la apertura lo antes posible. Porque cuanto más tiempo pase, mayor va a ser el deterioro y más difícil va a ser la recuperación. En segundo lugar, hay que otorgar máxima flexibilidad en la regulación. Hay que desregular la economía. Porque en una situación como esta, son los empresarios, son los autónomos los que tienen más información y más capacidad para poder adaptar sus negocios a la nueva realidad. Y, por último, lo que hay que hacer es aportar liquidez. Y la liquidez en estos momentos se tiene que hacer a través de dos maneras. Por un lado, los créditos y los préstamos que puedan recibir, pero, sobre todo, a través de ayudas directas y de la exoneración de impuestos a los empresarios, a los autónomos, la exención de las cuotas, etcétera, que es lo que nosotros planteamos. Y no, como está planteando y anunciando el Gobierno de España, una subida masiva de impuestos que lo que va a hacer es perjudicar aún más la economía española. Ya que usted dice, don Pedro, que la economía es un ser vivo, cuéntenos cuál es el estado de salud del que goza la economía de la Comunidad de Madrid. Bueno, la economía madrileña, hasta justo antes de empezar la crisis sanitaria, sin duda lideraba la economía española. Teníamos unos índices de crecimiento muy por encima de la media española, teníamos unas tasas de paro muy por debajo, liderábamos la inversión extranjera y, sin duda, nos habíamos convertido en el motor económico de la economía española para que nuestros espectadores lo vean bien. A mediados de los años 90, Madrid representaba aproximadamente el 14,5-15% de la economía española. En estos momentos prácticamente éramos el 20%, es decir, hemos crecido muchísimo respecto a lo que es el conjunto de la economía española. Y eso es fruto de las políticas que desde el Partido Popular hemos realizado desde hace muchos años, en las que hemos creído en los empresarios, hemos creído en los autónomos y hemos hecho una política continua de rebaja de impuestos. Desgraciadamente, el escenario actual es muy malo. Es decir, como todo el mundo sabe, en el primer trimestre la economía ha caído por encima del 5%, lo cual significa que las previsiones nos están diciendo que en el conjunto del año 2020 la economía va a caer por encima de 10 puntos, el PIB. El déficit va a estar por encima del 10% también y la deuda por encima del 110%. Para que nos hagamos una idea, es retroceder a escenarios equivalentes al de la guerra civil o incluso al de la época de la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898. Por lo tanto, estamos ante una situación francamente difícil y ante eso no cabe imponer soluciones que ya se han demostrado fracasadas como son las que quieren llevar adelante el gobierno socialcomunista de Sánchez y de Pablo Iglesias. Pero bueno, ante una situación tan mala, es de esperar que el gobierno nos echará una mano. ¿No habían hablado de habilitar un fondo de 16.000 millones o algo así? Bueno, ya sabemos que el gobierno de izquierdas de Sánchez y de Iglesias tiene un lema en economía que lo tienen muy claro y es que ellos invitan y los empresarios pagan. Entonces, al final, ellos van a adoptar medidas que van a suponer un incremento de gasto en muchos casos, pero que van a tener que pagar los ciudadanos españoles a través de una subida de impuestos. Y, por lo tanto, eso va a suponer una disminución de la capacidad de gasto y, sobre todo, de ahorro y de inversión por parte de la sociedad española. Eso va a suponer descapitalizar la economía española y retrasar muchísimo la recuperación. Respecto al fondo de 16.000 millones, lo han anunciado, pero todavía no sabemos cuál es el criterio o los criterios de reparto con los cuales van a dotar a las comunidades autónomas para compensar los gastos extraordinarios que han tenido todas las regiones como consecuencia de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Bueno, pues veremos lo que nos depara don Pedro Muñoz Abrínez, portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid. Muchísimas gracias por habernos acompañado en los Intocables. Muchas gracias a vosotros y muy buenas noches. Buenas noches.